Es importante, estoy totalmente de acuerdo, el tema prevención. El tema prevención... Pero también la coerción es... Yo lo decía hace unos minutos, para quienes hemos vivido esa experiencia, obviamente es importante porque es la lección que la vida... Claro, claro. No obstante, sería más cómodo, más barato. Ya tú lo haces más educadamente o sabes cómo hacerlo o dónde hacerlo, ¿verdad? Lo que tú decías. Pero con el tema prevención sería más barato, veamos. Más barato en el sentido de la experiencia de vida y los costos que eventualmente genera también al Estado y a la misma persona también el verse involucrado en un proceso penal, porque no es nada grato para una persona estar detenida, ni mucho menos. Ahora, el tema prevención es importante, pero también creo que un tema de difusión sería muy, muy interesante para saber las consecuencias que puede tener, las situaciones en las cuales se puede ver involucrada una persona que es detenida y las situaciones también que se pueden dar alrededor de esto. Homicidios, accidentes de tránsito, cuánto cuesta un vehículo dañado si es que se puede recuperar, personas mutiladas, el ebrio mutilado, una cantidad o una gama de situaciones. Yo creo que sería interesante, no sólo, obviamente, encontramos a una persona en estado de ebriedad conduciendo, pues obviamente le toca, como lo decía el compañero, el tema represión. Pero ahora, el tema prevención a la par de la represión, pues creo que es un tema muy interesante, pues que se debe de abordar y verificar de parte de las autoridades.